este sería el cuarto error que la que mucha gente comete y es pensar que la tarjeta de medicare que tú recibes en el correo es suficiente hay gente que pues tiene no 65 años sino ya pues se inscribió en medicare verdad pasan 23 años y recién se entera que la tarjeta azul roja y blanca es lo único que tienen que tener eso es quizá ese es quizá el peor error que tú puedes cometer pensar que la tarjeta de medicare la azul roja y blanca que recibe por el correo es suficiente cuando tú cumples 65 años la página número 5 del libro medicare y usted te dice muy claramente que existen dos formas de tu suplementar esa cobertura esa tarjeta porque la tarjeta de medicare solita no basta tú tienes la primera opción es usar esa tarjeta que recibes agregarle un medigap y ponerle un plan de medicinas esa es la primera opción opción tener tres tarjetas la segunda opción es tomar una aseguranza conocida como medicare advantage o parte c de acuerdo entonces cuando tú recibas la tarjeta tú tienes que llamar a tu agente que te explique la diferencia de ambas opciones y tú elegir el curso que vas a querer seguir de acuerdo la tarjeta de medicare nuevamente no es suficiente es un error muy común hay mucha gente que dice nada ya con esta tarjeta ya tengo todo no es así esa tarjeta no es suficiente de acuerdo entonces ese es el vídeo del día de hoy el cuarto error que mucha gente comete y si quieres saber cómo funciona medicare que cubre que no cubre visita aprendiendo medicare puntocom si necesitas a gente nos das una llamadita no te olvides de seguirnos en mi perfil van a haber opciones para si quieres tener acceso a las clases gratuitas si quieres saber cómo funciona medicare si quieres hacer una cita con nosotros si quieres tener acceso a nuestros libros todo está en el perfil hay un enlace le das clic y puedes ver todos los la biblioteca que tenemos disponible para ti de acuerdo son pues está esta semana he decidido grabar los vídeos temprano porque pues a medida que se acerque el periodo de inscripción verdad el mes de octubre pues el día se pone súper ocupado entonces a veces es uno en mi compromiso es grabar un vídeo todos los días y pues subirlo verdad pero bueno en fin no más no más por el día de hoy dios los bendiga cuídense bastante espero puedes conversar contigo pronto si es que pues lo quieres así si no pues te deseo buena suerte en tu inscripción bendiciones